Tú también eres un loco, un simple fuckboy loco Brionette Si el DJ pone el tempo, le perreo a la que quiere hoy No creo en la relación, ni en este amor Un boy independiente soy, a mi nadie me controla hoy Ni un teki, ni un vodka, ni un whisky, ni un ron Estoy descontrolada, es el efecto del vodka Quiero un men hoy, el que me haga el amor Bien decía mamá, la que nunca se equivoca El que muere por la boca, a mi nadie me controla Si el DJ pone el tempo, le perreo a la que quiere hoy No creo en la relación, ni en este amor Una girl independiente soy, a mi nadie me controla hoy Ni un teki, ni un vodka, ni un whisky, ni un ron Yo quiero beber, baby Pero no dejas comer, girl Te quiero complacer, baby Dime que vamos a hacer, girl Yo quiero beber, baby Pero no dejas comer, girl Te quiero complacer, baby Dime que vamos a hacer, girl Estoy descontrolada Solo algo mareada Solo algo prendida Hoy voy a beber Un teki, un teki, un teki Un teki, un teki, un teki Si el DJ pone el tempo, le perreo a la que quiere hoy No creo en la relación, ni en este amor Un boy independiente soy, a mi nadie me controla hoy Ni un teki, ni un vodka, ni un whisky, ni un ron Una girl independiente soy, a mi nadie me controla hoy Ni un teki, ni un vodka, ni un whisky, ni un ron Yo bailo con quien quiera, porque no soy cualquiera El que sea se me huera, nadie me patea Michele D